¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer un subwoofer casero, comenzamos A continuar quiero mandar un saludo a nuestro amigo Mauro Morales Torres Saludos del canal de Lagón Comenzamos con los materiales, vamos a necesitar un imán Una tapa, en este caso es de un gel Alambre de cobre Fomi o goma eva Cartón En silicón frío Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro imán Y el cartón y vamos a enredarlo Y vamos a cortar un centímetro más Y lo vamos a pegar Con cinta masking Esto sería nuestra bobina Vamos a marcar nuestro cartón a un centímetro y a medio centímetro Y vamos a tomar nuestro alambre de cobre Vamos a doblar y vamos a dejar tres centímetros Vamos a pegarlo con masking Vamos a utilizar ahora nuestro silicón frío Y vamos a ir poniendo en toda nuestro cartón Donde vamos a colocar nuestra alambre de cobre Donde vamos a pegar nuestra bobina Vamos a poner en todo Y vamos a empezar a enrollar nuestro alambre de cobre Ya que terminemos Vamos a volver a poner Silicón frío Todo debe de quedar bien Ahora vamos a volver a enrollar Encima de nuestro primer bobinado Ya que acabamos Vamos a volver a poner Silicón Y vamos otra vez a bobinar Aquí ya terminamos Vamos a doblarle Y vamos a poner cinta masking Y vamos por última vez A poner silicón frío Aquí ya tenemos nuestra bobina terminada Ahora vamos a cortar Por la marca que teníamos Cuidado de no cortar el alambre de cobre Aquí la tenemos terminada Embona perfectamente En nuestro imán Ahora vamos a cortar La tapa de nuestro vaso Aquí lo tenemos Y ahora vemos nuestro imán Vamos a medirlo Medio centímetro más Y vamos a cortar nuestro vaso Así lo tenemos Ahora tomamos nuestro imán Y vamos a pegarlo en la tapa Y también nuestro vaso Ahora vamos a tomar nuestra bobina Y vamos a cortar Un pedacito de cartón Y lo vamos a medir Que quede perfectamente Y lo vamos a pegar Por donde salen nuestros alambres Así nos quedaría Ahora vamos a tomar una hoja de cartón Y vamos a hacer un círculo A todo lo que dé la hoja Esto va a ser nuestro cono Y lo vamos a hacer Un círculo más pequeño Vamos a medir nuestra bobina Y lo vamos a hacer Un poquito más grande Ya que va a cerrar Cuando cortemos nuestro cono Vamos a cortarlo Así lo tenemos Ahora vamos a unirlo Y vamos a pegarlo Pero vamos a fijar Que quede al tamaño De nuestra bobina Ahí lo tenemos Vamos a pegar con silicón Así nos quedaría Vamos a voltearla Y ahora vamos a pegar Nuestra bobina Con silicón caliente Vamos a centrarlo Vamos a dejarlo Lo mejor que se pueda Aquí ya tendríamos Nuestro cono Con nuestra bobina Ahora vamos a cortar Unas tiras de foamy Y vamos a ir pegando Y vamos a ir pegando Las cuatro tiras En forma de cruz Vamos a pegarlas Vamos a cortarlas Las cortamos Vamos a ir pegándolas Con silicón caliente Vamos a pegarlas Bien Aquí ya tendríamos Las cuatro Vamos a tomar nuestra base Y vamos a ponerlo encima Y vamos a centrar nuestra bobina De modo que no roce la bobina Y vamos a pegar Y vamos a pegar Nuestros pedazos de foamy Con el vaso Con una pistola de silicón Con el círculo que nos sobró Del cono Vamos a utilizarlo Como nuestro cubre polvo Vamos a pegarlo Ahí lo tenemos Comenzando Bueno aquí ya tenemos Nuestro subwoofer conectado A nuestro amplificador Aquí lo tenemos Aquí tenemos La entrada de nuestro amplificador Vamos a conectarlo Vamos a probarlo Vamos a ver 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 Bueno espero les haya gustado el video No olviden compartirlo Suscríbanse Y hasta la próxima Vamos a ver